El organicismo arquitectónico es una corriente que se caracteriza por la integración del entorno natural y la funcionalidad de las estructuras. Bajo este concepto, el arquitecto mexicano Javier Senozaín ha creado edificaciones fuera de lo común y ha sido reconocido como uno de los exponentes más sobresalientes de este tipo de arquitectura orgánica. En su trabajo plasma el arte popular mexicano y las intrincadas formas de la naturaleza. Ejemplo de ello lo podemos admirar en uno de sus proyectos llamado El Nido de Quetzalcóatl. El lugar fue construido en un terreno con cuevas y pendientes, por lo tanto la topografía generó construcciones que asemejan la morfología de una serpiente. Al percatarse de ello se decidió colocar la cabeza del reptil en una de las cuevas y para terminar la composición se construyó la cola. La obra se encuentra en el municipio de Naucalpan en el Estado de México, lugar que con sus amplios jardines y lagos se ha convertido en un marco surrealista para la flor y la fauna que la habitan.